Siguiendo la estela de sus hermanos, el Citroën Berlingo y el Peugeot Drifter, el grupo PSA continúa desarrollando su ofensiva de producto multiuso con el nuevo Opel Combo Life, un vehículo enfocado al transporte de pasajeros a la familia y al ocio. La quinta generación del Opel Combo en esta versión es inmensamente espaciosa, altamente práctica y muy versátil. Por si fuera poco, eleva el nivel de seguridad y comodidad a una nueva dimensión en el segmento, gracias a tecnologías y sistemas de asistencia más típicos de los compactos o SUVs. Entre otros dispositivos punteros, cuenta con alerta de somnolencia del conductor, asistente lateral, cámara de visión trasera panorámica, sistema IntelliGrip opcional para mejora de la tracción y elementos destacados como los asientos con calefacción y el volante de cuero calefactado. Nuestra unidad de pruebas es la versión estándar de 4,40 metros de largo y 5 asientos. Cuenta con una altura de 1,80 y ofrece un volumen mínimo de equipaje de 597 litros. Con los asientos traseros abatidos, la capacidad se triplica hasta alcanzar los 2.126 litros, ideal para transportar grandes maletas, un equipo completo de camping o bicicletas. En comparación con otros competidores de segmento, el Opel Combo Life tiene un voladizo delantero más corto y un capo más alto. Destaca en el frontal la parrilla, en la que los faros con luces diurnas LED, con las típicas formas de ala de Opel, se unen. Los marcados pasos de rueda conectados a través de faltones laterales acentúan la robustez del Combo Life. La zaga ofrece un diseño vertical que subraya la gran practicidad del vehículo y la generosa apertura del maletero. Nuestros probadores se han subido a la carrocería equipada con el motor tope de gama entre los diésel un 1.5 que entrega 130 caballos de potencia y 300 Nm de par máximo. Se trata de un propulsor ya conocido en otros modelos del grupo PSI que destaca por su gran equilibrio. Su consumo medio de combustible no ha rebasado la barrera de los 5,5 litros a los 100. De serie cuenta con el sistema Star Stop de ahorro de combustible. En cuanto a prestaciones, esta versión resulta muy elástica, aunque su entrega de potencia es muy progresiva. Es capaz de recuperar muy bien a partir de 1.500 revoluciones por minuto sin transmitir excesivas vibraciones. A pesar de tratarse de vehículo comercial, acelera de 0 a 100 en 10,6 segundos. La caja de cambios de 6 relaciones es muy agradable a la conducción y resulta muy cómoda con un buen recorrido y escalonamiento. ¡Gracias!